La verdad que estamos trabajando desde temprano para poder, y bueno, toda la semana el tema de la organización de poder brindarle esto a la comunidad. Está todo, digamos, los distintos stands que se prepararon fueron de salud, salud bucal, salud reproductiva, bueno, vacunación, bueno, me parece que en esto el control de libretas. También vino el director provincial de discapacidad para tratar de ver el tema de los certificados de discapacidad porque la importancia, bueno, teníamos algunos problemitas con el respecto a conformar los equipos porque cada tanto hay que capacitarlos y es un equipo multidisciplinario. Entonces, bueno, es complejo tener esos equipos armados en todas las localidades, así que él vino un poco a tratar de también lo que salió en los últimos días en la prensa y en todos los diarios del tema de la baja de las pensiones de discapacidad, así que estaban muy preocupados. Acá me contaba el diputado por pueblo que acá hay 70 chiquitos que están con distinto grado de discapacidad y que había mucha preocupación, así que un poco es eso, que se queden, digamos, tranquilos en cuanto al certificado de discapacidad porque creían que no se iba a hacer más. Bueno, entonces un poco venir a explicar cómo funciona y cómo vamos a seguir funcionando. En una visita anterior, las chicas de Step, esto, bueno, lo quiero contar porque ellas nos solicitaron que lo que les faltaba, que la verdad que estaban haciendo Step sin Step, así que era como algo que ellos necesitaban, así que, bueno, a través del programa de salud colectiva, que nosotros tenemos una subsecretaría, pudimos concretar esta compra. Recientemente se inauguró un centro comunitario de atención y prevención en Río Turbio y esto se tiene que coordinar con el Ministerio de Salud de la provincia en cuanto a su funcionamiento. Sí, la verdad que un poco la idea nuestra también es ahora, bueno, ir a la localidad de Turbio para poder coordinar eso porque si bien hubo algunas diferencias en cuanto al manejo, porque, bueno, claramente tiene que estar bajo la órbita del Ministerio de Salud de la provincia por una cuestión de que somos autoridad de aplicación de la ley de salud mental, pero bueno, son a veces cosas que se realizan y como yo siempre digo, que la política intervenga en la salud es muy complejo porque uno puede tener política sanitaria, pero insisto que la política partidaria hay que hacer en otros lugares y esto lo voy a seguir sosteniendo y lo digo porque se lo he transmitido al Intendente y se lo transmito a cada uno de los actores políticos, me parece que uno tiene que tener en claro que hay política sanitaria y hay política partidaria, pero dentro de los hospitales no, dentro de los hospitales, dentro de los centros de salud, o sea, por querer a veces brindar a la comunidad determinadas cosas, uno tiene que ser responsable porque en cuanto a salud hay que hacer un plan digamos, muy importante en cuanto a salud mental, que si bien sabemos que es una deuda muy grande que hay en la provincia y en el país, yo creo que nosotros tenemos que ser responsables a la hora de abrir un lugar que esté funcionando y con los profesionales que tiene que ser y con las personas que tienen esas herramientas, o sea, uno no puede abrir esos lugares y decir, bueno, después veo qué hago. O sea, en esto hay que tener responsabilidad, así que por eso, yo esto lo digo porque, digamos, lo hablé con las personas que lo tenía que hablar y les aclaré esto, que en serio, que en salud tenemos que ser muy responsables y la política partidaria dejarla fuera. Y también participó de esta instalación de carteres aquí en el Cerro de la Cruz el 28 de noviembre, que hacen ya prácticamente un centro de interpretación. No, hermoso, la verdad que nosotros vinimos al principio cuando recién se estaba construyendo el mirador y la verdad que ahora ver ese mirador con todo, digamos, con toda la explicación, con todo ese sendero educativo, la verdad que me pareció hermoso, no tiene nada que enviarle a ningún lugar del país, así que me parece que tiene mucho futuro porque me parece que lo importante siempre es pertenecer. Y eso es la manera que nosotros vamos a cuidar, vamos a cuidar nuestros valores, nuestras convicciones. Bueno, yo creo que en ese marco tenemos que ir.